Sello de Raza anuncia su nueva clínica de amansa racional el día 2 de julio del 2016 con el prestigioso amansador Juan Muñoz del Criadero con Más Triunfos en Rancagua. No se pierdan esta oportunidad única de aprender las técnicas, procedimientos y uso de elementos en la etapa más importante en el arreglo del caballo chileno. Los esperamos en Pudahuel, Corral, Doña Vichita, Región Metropolitana. Cupos limitados, valor 80.000 pesos, incluye desayuno, almuerzo acampado, clase teórica y práctica, entrega de diplomas, regalos, inscripciones, Julio César Araya al más 569-925-58149 o a selloderraza.gmail.com, auspicia, performance, selecte pes, head, no te la pierdas, te esperamos.